Mi gente, les habla Dani Paz, El Castillo Music, estamos aquí en Fake Music trabajando lo nuevo con El Villano, una canción que le va a gustar a toda la gente de Argentina, venimos fuerte con la canción de Un Beso, estamos trabajando con Tilo, productor de muchos artistas como Título Bambino, Wisi Yandel, etc., con Bonnie Lopi, Angel Melody, productor es grande, mi gente, gracias por el apoyo, Dani Paz, El Castillo Music.